Buenos días amigos y amigas, soy Tatiana Stipanenko, agente inmobiliaria Alegría de Al Estate en Costa Blanca. Estamos en nuestro YouTube canal y hoy quiero presentar un apartamento de un dormitorio, 45 metros cuadrados, que está a 300 metros de la Playa de Cura y 10 metros a nuestra avenida Habaneras, por precio fenomenal, 53.000 euros. ¡Vamos a verlo! Bienvenidos amigos a vuestro apartamento. En la mano izquierda tenemos un baño completo con plato de ducha, bidé, aseo, lavamanos y un espejo. Y muy importante es ventana porque ventilación es siempre importante. En la mano izquierda tenemos un dormitorio con dos camas individuales, una mesita de noche, un armario empotrado grande y una ventana que da al patio. Seguimos y estamos en nuestro salón. Vosotros puede ver que salón es cuadrado, luminoso, coqueto y hay una cocina estilo francés que está metida en salón. Tenemos ensimiera, microondas, lavadora, frigorífico, calentador del agua en 50 litros. Una mesa para cuatro personas, televisión, muebles de salón, sofá y una salida a una terraza muy agradable para dos personas que puede tomar su café por la mañana si no quiere bajar a nuestras cafeterías. Bueno amigos, hoy nos vemos un apartamento de un dormitorio, cocina francesa, 45 metros cuadrados, primera planta, orientación este, justo pegado a la avenida Habaneras. Sobre de gastos. Gastos de comunidad, 25 euros al mes, 128 euros al año, contribución, IVI. Esta propiedad va muy económico para mantener todo el año en él, incluso hay que leer o venir a vacacional o vivir en este apartamento, o por qué no, está en 300 metros de la Playa del Cura y 10 metros de la avenida Habaneras. Y precio es muy interesante, 53 mil euros. No tiene que perder esta oportunidad, puede reservar de nuestra página, puede llamar a mí para cualquier duda o cualquier cosa, siempre quiero ayudar a vosotros a encontrar propiedad de vuestros sueños. Bueno, señores, soy Tatiana Stipanenko, agente inmobiliario Alegría Real Estate Costa Blanca, Torrevieja y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!